Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos. Bueno, hay que decir, hoy por hoy una de las personas más vistas en los medios de comunicación, aparte súper activista, una mujer maravillosa en donde preguntarle sobre tu signo yo creo que debe ser una de las cosas que menos le pregunta a la gente porque sabe de todo. Kitty Quispe que está con nosotros. Y amor, qué hermosa presentación, amiga amiga. Pudiste venir, mi vida. Al fin estoy aquí en Estalqueo. Un honor, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo también sabés lo mucho que te quiero, que te amo. Yo voy a decir públicamente que estoy frente a una de las personas, diría, más generosas que he conocido. Me va a hacer llorar, mire, ni siquiera empezamos. Es así, porque cuando uno empieza un nuevo camino, por ahí te encontrás con diferentes tipos de personas. Yo que he recorrido y que he estado en diferentes etapas de mi vida y te encontrás con gente por ahí empática, a veces no tanto, pero acá no me encontré solamente con una persona empática, Laurita Loforte, que estoy hablando de vos. Me encontré con alguien que tiene un corazón y una generosidad conmigo puntualmente. Así que yo más que agradecida. Te quiero. Porque compartimos la radio y sos una persona maravillosa, y amada por todo el mundo. ¿En serio? Pero, mi amor, todo el mundo habla bien de Laurita Loforte. ¿Quién va a hablar mal de vos? Nadie. Ay, amiga. Nadie preciosa. Pero vos sabés que el momento que nosotras nos conocimos para mí fue muy especial, fue muy particular, porque tu llegada a Ideas HD fue una llegada especial, en donde, bueno, se estaban abriendo un montón de cuestiones, estábamos todos abriendo la cabeza en un montón de ideas que empezaban de a poquito a hacernos ver a todos. Chicos, hay que abrirnos, hay que deconstruirnos. Y ese fue el momento en el cual a mí me tocó conocerte. Y, de hecho, hemos hablado de manera privada un montón de esto, ¿no? Vos sabés que yo vengo de una familia, quizás, no de un afamiliamiento, yo vengo de una cabeza muy tradicionalista, y vos sabés mejor que nadie, cuánto me costó un montón de cosas. Y hablar con vos me ayudó a entenderlo. Y sabés que quiero aprovechar esta primer pregunta para abrir la entrevista con vos, y preguntarte, ¿quién es Kitty Quispe? Mira, Kitty Quispe es una persona que toda la vida fue Kitty, y que antes era el Kitty y después pasó a ser la Kitty cuando empezó a tener esta construcción, porque la identidad siempre la tuve, siempre digo. Una persona que no conoce el odio, pero en serio, no conoce lo que es la mala energía, es una persona que trata siempre de hacer feliz a la gente. A mí me pone feliz hacer sonreír el que tengo al frente. Eso. Esa es Kitty Quispe, la persona que trata de ser solidaria con todo el mundo, y de pasar momentos lindos, agradables, y que sean inolvidables, pero siempre hablando desde lo bueno, desde el respeto, desde la alegría, desde todo. Esa, esa soy yo. Kitty, ¿vos sos hija única? Yo soy hija única, yo soy hija del corazón. Yo no conozco a mis padres biológicos. Biológicos. No los conozco. Tuve una infancia un poco complicada, vengo de una familia también muy conservadora, una mamá muy severa, un papá no tan presente. Yo podría, no sé, haber tenido más de un motivo sin entrar en detalle para hacer una resentida de la vida, estar enojada con la vida. Y, sin embargo, no, para nada. Ay, me vas a hacer emocionar. Una persona, me entendés que siempre, desde muy temprana edad, siempre fue muy valiente. Porque a los 12 años le dije a mi mamá lo que yo sentía, que yo no era homosexual, ni era gay, ni era un varón. Yo quería ser nena, yo quería ser una nena, una señorita y una mujer. Y, bueno, en ese momento no se entendía, porque no había información, no había tanta empatía, no había tantos medios para que uno se pudiese informar. Entonces, como que costó. Y costó mucho, muchos años. Pero muchos años. Pero, bueno, eso a mí no me impidió, ¿viste? De seguir siendo perseverante, seguir siendo la persona que me convertí. Porque yo me encuentro en un hogar muy humilde y sigo viviendo en el mismo barrio donde viví toda mi vida. Yo vendía pan, Laurita. Yo vendía pan, era un nene, el Kitty. Vendía pan en toda la zona sur. Ahora eras el Kitty. Era el Kitty, exactamente. Y siempre fui así, ¿viste? Como muy, muy... Una persona muy alegre, ¿viste? Muy, muy, muy buena. Yo le doy gracias a Dios de no haber conocido lo que era el bullying. La vida conmigo fue muy buena. Yo no pasaba mal en casa. ¿Entendés? Cuando llegaba a casa y ahí había ciertas cosas que, bueno, que por ahí no lo pasaba bien. Pero en la vida, para mí era... Era un cumpleaños la vida, para mí, Laurita. Era hermoso, ¿me entendés? Era hermoso. Hermoso con la gente que te topabas en el barro, en el colegio. Así que... Kitty, vos recién me decías que, bueno, que a tu mamá le costó entender quizás esto de tu forma de sentir, de tu forma de manifestarte. Tenías un sexo, pero sentías otro. Claro. Y en esto yo te lo pregunté siempre, ¿no? De preguntarle siempre a una persona cómo se auto-percibe, ¿no? Totalmente. En tu caso, ¿cómo te auto-percibís? Una mujer, una mujer transgénero, una mujer heterosexual, transgénero, siempre me auto-percibía así. Yo también me fui desconstruyendo, me fui informando. Siempre, siempre sentiste mujer. Desde muy nena, desde que tenía uso de razón. Yo recuerdo que siempre me gustaba jugar con las muñecas, yo me sentía muy cómoda con las chicas, yo fui a un colegio del barrio, un colegio público. ¿De Villa Libertadores? Exactamente. El colegio Alejandro Carbo, que estaba en barrio Alejandro Carbo, exactamente. Ah, en barrio Alejandro Carbo. Pero el de allá. Ahí hice mi primaria y mi secundaria, en el mismo colegio. Y, bueno, y me aceptaban como era. Obviamente, mi construcción estética fue muy lentamente, ¿entendés? No fue que de un día para el otro, no sé, salí pintada y demás. Sino que, bueno, pero, obviamente, mis conductas, mis acciones llevaban, ¿me entendés?, a un perfil que yo deseaba ser una chica, porque yo lo deseaba, yo lo amaba a eso. Y a mi mamá le costó muchísimo, pudimos hacer las paces, porque nunca me voy a olvidar esta anécdota. Yo en febrero del año 2011, la Dirección de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, me llama porque salió de las 10 personas destacadas de la provincia de Córdoba, para darme una distinción, un mimo al alma, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, ese día estuvo en Dolanz, también, porque había gente de diferentes, que venía de diferentes disciplinas. Yo desde lo social y desde el arte, también. Y cuando yo le cuento a mi mamá eso, mi mamá se puso feliz, ¿entendés? Entonces me dice, ¡ay, qué lindo, me encanta! Bueno, quiero que ese día me arregles, me maquilles, me pongas lindo, porque quiero estar en la primera fila cuando te entreguen esa distinción. Bueno, llegó el momento, a mí me avisan en enero, y esto fue en junio, en el dato real, que estaba lleno, lleno de gente. Y bueno, yo fui la segunda persona en Subi, porque primero subió a mi hola, después subo yo, y cuento yo, bueno, que esto se lo agradece, agradezco a Derechos Humanos y a tanta gente que he conocido, y en especial a mi mamá, que lamentablemente no pudo estar presente, porque hacía dos meses que había fallecido. Así que ella no pudo ver. Ay, mirá, se me pararon los pelos. Puntualmente, mis logros. Yo, a partir del año 2010, Lauri, a mí se me vino mucho de golpe, todo, todo de golpe, todo. Fui la primera mujer trans, presidente de un centro vecinal, la primera mujer trans que fue candidata a legisladora, la primera funcionaria trans, la primera candidata concejal, hice teatro, audicioné para hacer teatro, trabajé en Carlos Pá, me gané un premio Carlos, y fue todo muy rápido. Y también le tengo que agradecer al Damon. ¿Quién es el Damon? Y el Damon es... ¿Alguien especial seguro? Sí. Porque para que te pongas así... ¿Nada, le podemos traer, por favor, un pañuelito? El Damon es mi compañero de vida. Fue la primera persona que me acarició el alma. ¿Me entiendes? Que está acá con nosotros. Que la persona que, bueno, que me acompaña a todos lados, y que está, ¿me entiendes? Nosotros somos muy jovencitos, cuando nos conocimos. Y es la persona que, bueno, como te digo, viste, es la primera persona que me acarició el alma. Y el que me dijo, bueno, vamos, que yo te acompaño. No conozco nada de todo esto, porque también para él era nuevo. Claro, imagínate. ¿Me entiendes? Gracias, mi amor. Era nuevo para él todo esto. Pero, bueno, una persona valiente. Una persona valiente, porque había que, 23 años atrás, había que salir de la mano con una mujer transgénero, donde también hubo que hacer entender y educar, e informar a la familia, porque él venía de Río Tercero, hasta la facultad. Y, bueno, ¿me entiendes? Había que informar, había que, bueno, que andar en la vida, pero lo pudimos, lo pudimos lograr. Lo pudimos lograr. Yo siempre digo que mi vida ha sido, en estos últimos años, como la película de quién quiere ser millonario. Viste, cuando vos respondes lo justo y se te da. Cuando vos elegís lo justo y se te da. Eso. Sabés que quiero ir a un momento, Kitty. Y quiero que en esto seas, me corrijas sin ningún problema con las palabras que yo pueda llegar a usar, simplemente por el desconocimiento que yo puedo llegar a tener. Quiero ir al momento en donde, por primera vez, el Kitty se puso frente a un espejo y se reconoció como la Kitty. ¿Cómo fue ese momento? El momento en el que te pusiste tu primer peluca, en el que te pusiste tu primer brillo, y saliste a la calle a decir, acá está Kitty. Así es. Mirá, y fue en la adolescencia, fue en el colegio, en la adolescencia, cuando ibas al colegio secundario, porque como yo te cuento, yo no podía hacerlo en mi casa así, porque bueno, porque no se me entendía, porque no había información, bueno, había muchísimas limitaciones. Pero en general, no solamente con respecto a mi identidad. En casa había muchas limitaciones, había que pedir permiso para todo. O sea, yo vengo de una educación donde se dice permiso, buen día, buenas tardes, puedo, me dejas, todo. ¿Entendés? Bueno, está bien. Está muy bien eso, está muy bien. Pero viste que hay por él como que se ha desvirtuado todo. Sí. Y lo mío empezó, ¿me entendés? Yo siempre me vi como una nena, desde muy chica. Por más que a lo mejor estaba el nene, por más que estaba el Kitty. Pero yo siempre me veía frente al espejo como una nena. Y siempre llena de alegría. ¿Me entendés? Siempre llena de alegría y poniéndole onda. Porque más allá de todo, yo muchas veces, Lauri cantaba despacito para no despertar a mi mamá, para yo poder ser feliz y tener esos minutos de libertad femenina. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Y que era más fuerte que yo, porque mi mamá en su momento pensaba que eso era una enfermedad. Como tanta gente lo piensa. Como mucha gente. Sí, sí, sí. Que te dice que tenés que ir a un psicólogo, un psiquiatra, o no sé, viste, o ir a un grupo carismático, o ir, llevarte, qué sé yo, a la iglesia evangélica, porque tenés el diablo adentro. Y yo he vivido situaciones que hasta por ahí son tragicómicas, pero... ¿Por esa cuestión? Por esa cuestión, sí. A mí me tocaba pasar por ahí. ¿Pero te pasó algo así de...? Sí, de que me llevaban, pero por supuesto, claro. Y que yo por ahí me decían, no sé, te ato a Satanás, por decirte. Yo decía entre mí, pero yo me reía dentro mío, o sea, ¿qué Satanás? Ay, yo no me veo ningún Satanás. Pero bueno, son procesos que seguramente me tocó pasar y quedarme siempre con lo bueno, porque nada, o sea, ni el psicólogo, ni las leyes evangélicas, ni tanta gente que me hablaba, nada hizo cambiar la identidad que tenía yo con la identidad que yo nací, porque yo siempre fui muy luchadora. Yo cuento, en el colegio secundario me llevé siempre contabilidad, porque te vi una profesora... Ah, esos de las mías, vos con los números, ¿no? Sí, no. No, porque te vi una profesora que yo caía delineada, no tan maquillada como ahora, pero caía delineada. ¿Con el cabello corto? No, no, yo siempre tuve cabecitos redonditos, así, viste, como galitos bala, corte plato. Sí. Yo nací con flequillo. Sí. Y larguito así. Peléla, como le decíamos nosotros. Claro, exactamente. Siempre tuve el cabecito así, larguito, y esta es mi cara. Entonces yo nunca, viste, me hice cirugía, ni tratamientos de feminización, ni nada por el estilo. Y, bueno, me acuerdo que esta profesora, Alicia Faría, no sé si me estará viendo, que le mando un beso, me decía, ¿por qué se pinta los ojos si usted es varón? Y yo, viste, yo no lo tomaba así nomás, qué sé yo, hasta que un día ella, claro, viste, como que se molestó muchísimo, porque yo la tuve los seis años del secundario, mírame los dedos, la tuve las seis años del secundario y la tuve la profesora. Hasta que una vez me mandaron, me acuerdo de dirección, y la directora del colegio, Gloria Darul, que le mando un beso, que es una genia, también era muy severa, pero era una persona, dentro de todo, era muy empática. Y yo siempre me hice querer por todas las profes, ¿me entendés? porque siempre fui como soy, mis compañeras, ¿me entendés? Y ella me decía, ay, Kitty, no vengas pintando al colegio, pintate cuando vos terminás el colegio. Y ella me decía, te faltan cuatro años, te faltan tres años, te faltan dos, te falta un año, faltan meses. Claro. Y bueno, pero yo siempre intentaba, porque es imposible, yo hablo por mí, siempre digo que cada persona trans tiene su propia historia de vida. Yo hablo lo mío, lo mío yo no lo podía ocultar, no lo quería ocultar, no lo quería, yo siempre quise ser sincera conmigo misma, y después con la persona que tenía al frente, que era mi mamá, y bueno, de ahí la vida en sí. Siempre digo yo que yo no necesité si la gente me aceptaba o no, yo sí necesitaba que la gente me respetara, como yo respeto a todo el mundo, ¿viste? Y nunca engancharme por ahí, a lo mejor en mala onda, o por ahí a lo mejor algún comentario desacertado, ¿viste? Yo siempre te doy para adelante. Mucho, mucho en nuestras charlas que hemos tenido, quizás en los recreos de la radio, hablábamos mucho de esto que vos me decís, ¿no? Cada persona trans tiene su historia de vida, y quizás en algún momento me hacías alusión a que la mayoría de las historias de vida eran casi siempre duras, fuertes, mujeres que les había tocado atravesar situaciones espantosas, con tal de mantener invicto y fuerte su sentimiento, ¿no? De género. Claro, porque una cosa es la identidad de género, y otra cosa es la orientación sexual. Ajá. Y otra cosa también es la, bueno, pero vamos por eso, para no mediarte tanto. La identidad de género, ¿me entendés? Es como uno se auto percibe. Yo me auto percibo, soy una mujer transgénero, y vos sos una mujer cis, C de casa y S. ¿Por qué? Porque vos te auto percibís con los genitales que naciste. Sí. Yo no me auto percibo con los genitales que nací, ¿me entendés? Pero ahora vamos a la orientación sexual. Yo soy una persona transgénero heterosexual, o sea, me gusta el varón. Claro. Vos sos una mujer cis que podés ser heterosexual, homosexual, o bisexual. Ajá. ¿Me entendés? O sea, los chicos gays, o las chicas les, son personas que cis también, a nivel género, y a nivel de orientación sexual, bueno, son como te acabo de decir, o homo, o les, o bisexuales. Así. Nos falta mucho todavía, Kitty, ¿no? Sí. ¿Falta mucho? Yo creo que lo que más falta, creo que es abrir el corazón. Cuando uno abre el corazón, creo que vos te enriqueces de lo que viene, de todo lo que, todo lo que viene, lo nutrís, y lo sobrellevás, y lo que no entendés, intentás entenderlo, o intentás respetarlo. Cuando abrimos el corazón. Que creo que eso es lo más importante del ser humano en esta vida. Ahora, ¿cómo llegaste, cómo llegaste a involucrarte, como te involucraste primero con la política, y después de a poquito a poquito, irte metiendo en los medios? Mirá, yo siempre cuento que, soy de una generación, empecé a salir de la vida, a la calle, a la calle por decirte, en una generación donde las chicas transgénero, que antes era travesti, el término que se utilizaba, es decir que hoy por hoy se pudo modificar algunas cuestiones, las llevaban detenidas. Entonces, ¿por qué no? No había, no había leyes. Y Córdoba fue pionera en el año 95. Yo me sumo a un grupo de activistas, más grandes que yo, que muchas ya no están en esta vida, todo mi honor y mi respeto hacia ellas, que ellas fueron las pioneras. Entonces Córdoba en el año 95 cansadas, las personas trans de ser detenidas injustamente, la gran mayoría haciendo el trabajo sexual, porque no había otra vida, no había otro medio de vida para poder sobrevivir. Y vos decís por qué. Y porque no es lo mismo cuando tu hijo o tu hija te dice soy gay o soy una chica lesbiana. Cuando un hijo o una hija te dice siento distinto, soy una persona trans, donde no solamente hay una identidad, sino que también hay una construcción. Entonces como que tu chip tiene que cambiar la familia, tus amigos, el entorno primero y el entorno más íntimo, y después, bueno, esto va creciendo. Entonces empiezan a aparecer los prejuicios, los miedos, las vergüenzas, los por qué, por qué me tocó un hijo o una hija. Y no es por qué te toco. Una persona nace transgénero, que en algún momento de su vida, esto en esta mente lo empezás a mostrar, porque es imposible no mostrarlo. Entonces primero me empiezo a involucrar en el activismo. Después me empiezo a involucrar, fui de Presidenta de ATA, Asociación Travesti y Transesores Transgéneros Argentina. Después en el trabajo social, empecé a hacer mucho trabajo social. Yo en su momento tuve una peluquería que funcionaba como un polo, donde le cortaba el pelo a mucha gente, gratis, enseñábamos, hacíamos eventos, desfiles, que mucha gente de acá de la empresa ha participado, me ha acompañado, siempre tan soledadamente. Y bueno, hasta que llegó la política. Y siempre, siempre tuve una idea radical, siempre, toda la vida, vengo de una familia peruanista, y yo le salí radical, y era distinta. Una radical que cumple años el 17 de octubre, ¿entendés? Así que, pero me hizo, pero la vida me presentó muchísima gente de otros colores políticos, tan piola, tan buena, tan empática, que me ha ayudado para que yo pueda ayudar. Yo siempre digo que los logros no son personales, una llega porque siempre tenés gente a tu alrededor que te ayuda a crecer, y a mí me ha ayudado en crecer muchísimo. Esta empresa, hay mucha gente en esta empresa que, yo ahorita, siempre cuento esto, yo un día vine de invitada, y no me fui más. Claro, es que tenés un carisma, Kitty, tenés un carisma, una energía, y yo te lo decía por mensaje, un ángel, que creo que la gente que te conoce te quiere retener. Sí. Que se quede, que se quede. Claro, yo recuerdo que fui a Bien Despiertos, que lo conducía yo a él, me acuerdo, yo a él Rosy, yo acababa de ser funcionaria municipal, y yo a él, me acuerdo que tan histrónico me dice, cuando me estaban poniendo el micrófono, yo lo conocía de la televisión, porque a vos te veía en la tele, ahorita, mirá hoy, y hoy por hoy, mirá, estoy acá al frente tuyo, por Dios, mirá qué loco que es esta vida. Qué lindo. Yo te veía tantas veces, tan diosa, tan amorosa, en tantos, en el cable, en el canal de aire, y siempre tan piola, y me encantaba, qué hermosa gringa, qué diosa, qué diosón, mirá, y hoy por hoy, te debo al frente. Mirá, mirá, la vuelta de la vida. La vuelta de la vida. Nos tenemos que ir al corte, nos tenemos que ir al corte. Amigos, nos vamos a una pequeñísima pausa, acá en Estalqueo, hoy, con la hermosísima Kitty Quispe, con nosotros. Ya seguimos. Segundo bloque en Estalqueo, con Kitty Quispe, que nos viene a visitar en la jornada del día de hoy. ¿Estás cómoda, Kitty? Estoy perfecta. Menos mal que te tomaste ese traguito de agua recién, porque estabas como... Ya está, se ríe, mirá, de acá escucho lo que le dicen. No, y que tengo imitadora de risa también, la productora. Pero escuchame una cosa, tenemos uno en la radio que todos los días llama por teléfono y me manda mensaje, audio. Yo no sé, pero esa es tuya, es genuina. Es genuina, sí. Igual que tú, obvio. Claro, totalmente. Mirá, Demian Díaz, esta mañana Demian Díaz, y Jonas Croner, a ver cuál hacía la risa más parecida hacia mí. Mirá, se están sacando el trabajo. Se están sacando el trabajo. Bueno, yo creo que sos una de las personas más queridas también en Villa del Libertador, ¿no? Sí. ¿Cómo te quiere la gente? Sí, si la gente me quiere, pero aparte yo siempre digo esto, yo aprendí también lo siguiente, yo creo que no hay nadie del mundo que sea amado o odiado por todo el mundo. O sea, yo creo que a mucha gente le caeremos bien y a otra a lo mejor no tanta. Yo me quedo con la que le caigo bien y la que le caigo mal y bueno, viste, está todo más que bien, no hay problema, a mí no me pone mal que alguien me diga y mira, yo con las personas trans no tengo onda. Y bueno, está todo bien, no hay problema, ¿me entendés? Ojalá que algún día tengas empatía por las minorías y cuando hablamos por las minorías no hablamos del género, del LGBT, cuí más. Hablamos también por la gente que tiene capacidades diferentes, hablamos, me entendés, también por los rasgos étnicos, por un montón, por las creencias religiosas. por el concepto general, por el concepto macro de integración, no de inclusión. Totalmente, totalmente, que es, Kitty, antes de cerrar, porque hoy se me acaba el programa, quiero, me gustaría de parte tuya, un mensaje, una reflexión para muchos, muchos que todavía están en esta transición de entender, de generar esa empatía, como decís vos, pero algún mensaje desde tu lugar, desde alguien que lo vivió, lo padeció, lo sufrió, pero también lo vivió de manera agradable. Yo creo que el mensaje que tenemos que dejar es que todos los seres humanos somos distintos, somos distintas, distintas, todos, y tenemos que abrir el corazón, toda persona que tiene una historia de vida, y tenemos que ser solidarios con el prójimo, porque eso también habla de cómo somos como persona, y cuando apoyamos la cabeza en la almohada de decir, cuando me vaya de esta vida, ¿qué hice bien? Y si todavía estás a tiempo de revelar algunas acciones, hacelo, porque nunca es tarde. No se vive una vez, se vive muchas veces, lo que se hace una vez es la muerte, porque después no podés volver a resucitar, solamente lo hizo Cristo, quien cree en eso, pero me parece que el no prejuzgar, el no prejuzgar, cada persona que uno ve en la calle tiene una historia de vida, cada persona que uno ve hay que preguntarse el por qué, y antes de criticar, si sentimos la necesidad de brindarle una mano para generar cambios, entonces creo que va por ese lado. Gandhi decía que si nosotros al mundo le decimos ojo por ojo, el mundo se queda ciego, y yo siempre digo que si yo tengo un puño cerrado, con bronca, con odio, me puede llegar a encontrar con otro puño y ambos van a chocar y no construimos, pero si este puño está cerrado y me encuentro con una mano abierta, va a relajar y entre ambas construimos un mundo mejor. Señoras, señores, el aplauso inmenso, de eso se trata, y cuando entendamos este mensaje quizás muchas cosas empiecen a cambiar en todo sentido, en todo sentido. Kitty, de corazón te lo digo, gracias, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, Laurita, y como siempre digo, gracias por haberte conocido en mi camino. Te amo. Te quiero, qué hermosa persona, señores, ojalá que ustedes tengan la suerte y la bendición que tengo yo de conocerla. Amigos, yo me despido con Kitty Kispe que nos ha visitado en la jornada del día de hoy, gracias Cristi Yar por haberme vestido, Nadia Armeste una diosa total con el maquillaje. Laura Loforte es mi nombre, nos vemos en la próxima. Chao. Desalgueo tu vida.